Este complejo se encuentra en plena naturaleza, a 15 minutos en coche de la capital de Belice. Cuenta con piscina, solarium y jardín amplio y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las suites y los estudios son lujosos, presentan una decoración rústica y están equipados con aire acondicionado, escritorio, caja fuerte y televisión de pantalla plana vía satélite. La cocina incluye nevera y fogones y el baño dispone de ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El restaurante del establecimiento propone platos internacionales y de cocina francesa, italiana y caribeña. El Dream Valley Jungle Resort también sirve platos locales, alberga un bar y ofrece servicio de habitaciones. Este complejo puede organizar actividades como paseos en canoa, senderismo y paseos en caballo, así como excursiones a tical, cuevas, cascadas y para observar aves. El establecimiento ofrece servicios de lavandería, limpieza en seco y planchado, por un suplemento. El Dream Valley Jungle Resort queda a 15 minutos en coche de la estación de autobuses y a 1 hora y 20 minutos del aeropuerto internacional Philippines W. Golson. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.